Me llamo Garbine Muguruza, soy tenista profesional y aficionada a Zumba. La primera vez que descubrí Zumba fue buscando un tipo de entrenamiento más divertido, más social y en ocasiones practico Zumba en el calentamiento para mis partidos. Hacemos 1, 2 y marcha. Cuando probé Zumba me sentí muy feliz porque era una combinación de hacer ejercicio con una sonrisa que en mi deporte no es tan habitual y me sentí muy bien, la verdad, me lo pasé genial. Las clases de Zumba mejoran mi forma física, o al menos las que me gustan a mí porque son muy intensas y me hacen mejorar mucho el cardio y sobre todo la coordinación. ¿Cómo selecciona los mejores momentos? Las clases son como una fiesta. No hay que ser ningún experto, realmente con que te dejes llevar y sigas la música aprenderás enseguida los pasos. Pero sobre todo es importante asegurarte que tu instructor de Zumba es oficial. Así puedes estar seguro que tendrás la mejor experiencia. Puedes encontrar tu clase de Zumba más cercana en Zumba.com Puedes encontrar tu clase de Zumba más cercana en Zumba. ¡Suscríbete al canal!